Estamos con Kepcho, que vino a la función de prensa de Aladin, será genial. Bueno, ¿qué expectativas tenés para esta obra? Bueno, ya quiero entrar y verlo ya. En realidad yo la vi el año pasado con Fer. Y nada, ahora está con Aur, que es mi amigo. Entonces tengo mucha expectativa. Estaba muy cagado él. Así vamos a ver qué pasa. Y se le va a ser genial. Será genial. Eso sin duda. Y bueno, contale a la gente dónde estás, dónde te pueden ver, aparte de tus redes. Bueno, estoy realmente haciendo muchas cosas. Por suerte estoy en Disney Channel en Vía, que es la nueva serie. Estamos en una participación especial en varios capítulos. Así que bueno, por ahí lo pueden ver. Y después, bueno, todo el tiempo en el canal de YouTube. Estamos viendo mucho, mucho contenido, muy variado. Ahora estamos con una nueva faceta de misterio, de teorías positivas, casos. Y nada, estamos trabajando mucho. En la historia de Instagram hay muchas cosas. Estoy hace poquito volviendo a Universa, que hicimos unas acciones con Harry Potter allá en el parque, que abrieron una montaña de rosa nueva. Así que bueno, hay muchas, muchas cosas. Vamos a ver si lo que ha sido teatro con Sofie Morandi y con Lucas. Así que bueno, a poquito ahí, todo por las redes, se pueden integrar de absolutamente todo. Bueno, muchísimas gracias, Kepcho, y felicitaciones.